Una de las cuestiones por las que más creo que me han preguntado desde 2017 es cómo es la carrera que estoy cursando, terminando, filosofía. Este año tengo el TFG y varias asignaturas dispersas, sueltas, que no llegué a hacer o que no aprobé, etc. No sé, no he hecho un itinerario muy lineal y al final he acabado haciendo algunas asignaturas de cuarto antes que las de tercero, bueno, en fin. Es decir, he acabado haciendo algunas optativas que estaban pensadas para aquellos que ya habían cursado la asignatura correspondiente en tercero. Total, que yo soy más bien, en muchos sentidos, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Me habéis estado preguntando cómo es la carrera, qué se puede esperar, a qué atenerse, qué autores o libros recomiendo para iniciarse, quizás no necesariamente para prepararse de cara a empezar la carrera de filosofía, sino también para aquellos que estén interesados en formarse de una forma más autodidacta. En este vídeo voy a hablar por eso, sobre todo, de qué le aconsejaría hacer a una persona que no tenga del todo claro si quiere o no cursar la carrera de filosofía. Precisamente porque está como envuelta por este halo de misterio y parece que nadie tiene muy claro qué hacemos exactamente. Así que voy a intentar a lo largo de este vídeo resolver algunas de estas dudas. Tengo que reconocer que he jugado un poco con la ambigüedad del lenguaje para inducir un poco a error con el título, para hacer un poquito de clickbait. Realmente este vídeo no es un vídeo disuasorio, no está pensado para disuadir a aquellas personas que tengan claro que quieren hacer filosofía. Lo que quiero decir con este vídeo no es no deberías estudiar filosofía y estos son los motivos, sino no deberías estudiar filosofía si estos son los motivos que te están empujando a interesarte por la carrera de filosofía. ¿Se entiende? Creo que se entiende. Quiero dejar constancia ya de entrada de que probablemente no soy la persona más indicada para dar consejos respecto a qué formación o qué itinerario académico, si se quiere, puede ser el más indicado para otras personas. Primero porque siempre he sido una muy mala estudiante o más bien una estudiante intermitente de extremos. Nunca he tenido realmente una rutina de estudio, no sé si voy a entrar a hablar muy en profundidad de este tema, no sé si me va a dar tiempo a ahondar en esto porque quiero que este vídeo sea lo más conciso e informativo posible. Pero la cuestión es que nunca he tenido una actitud realmente perseverante, nunca he tolerado bien la frustración, el no entender algo a la primera, nunca he sido de tener y mantener unos buenos hábitos y una actitud constante, sino más bien de tener ráfagas puntuales de inspiración y concentración extrema repentinas que me hacen ser hiper eficiente, seguida de largas épocas de letargo en las que soy la persona menos productiva del mundo. Entonces bueno, tengo muchas épocas de apatía total y de bloqueo y de autosaboteo, por lo tanto no me considero un ejemplo a seguir, esto ya lo quería dejar de entrada claro. Y es algo que sigo intentando corregir y minimizar y de hecho es algo en lo que he trabajado mucho durante bastante tiempo y poco a poco estoy consiguiendo salir de las trampas que me pongo a mí misma. Esa no es la cuestión, este no es el tema del vídeo. Simplemente lo recalco porque mi experiencia académica también se ha visto afectada por esto, es decir que si nunca habéis tenido este tipo de dificultades, pues seguramente os va a ser mucho más fácil llevar bien esta carrera, pero supongo que la mayoría. Otro tema a tener en cuenta quizás es que yo empecé la carrera de filosofía con 22 años y no con 18. Creo que esto más bien ha jugado a mi favor porque, aunque no sean muchos años de diferencia, creo que son unos años bastante críticos, bastante cruciales y bastante decisivos. Quiero decir, creo que he cambiado mucho, o que cambié mucho más bien porque desde los 22 hasta ahora no tanto. Cambié mucho de los 18 a los 22, 23, que fue cuando empecé la universidad, 22 o 23, no me acuerdo. Quieras que no, creo que me permitió entrar ya en la universidad con menos ingenuidad o con un mayor bagaje de experiencias acumuladas y con una mayor apertura y humildad. Quiero decir, creo que yo con 18 años, 17, 18, aún me encontraba en esa fase de creer que tenía respuestas para todo, ¿no? Lo veía todo muy en clave de oposiciones claras y bien delimitadas, ¿sabes? No había agudizado suficiente la vista como para percibir más matices, entonces son esos años en los que vas muy subidito precisamente porque aún no sabes lo suficiente como para empezar a hacerte una idea de lo poco que sabes. Todo esto lo cuento un poco a modo de disclaimer para dejar claro que no me considero tampoco el ejemplo más representativo posible, ¿vale? Y que lo tengáis en cuenta. Si sois personas muy distintas a mí, funcionáis de una forma muy distinta a mí, es muy probable que muchas de las dificultades que yo he tenido no supongan un gran obstáculo para vosotros, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que me hubiera gustado saber antes de meterme en la carrera de filosofía y que creo que pueden orientar a aquellas personas que no tengan claro si hacer o no filosofía, porque quizás tienen unas determinadas expectativas sobre cómo va a ser la carrera, o de lo que es la filosofía misma, lo que hacen los filósofos, que no se corresponde con la realidad, no se corresponde con la práctica. Entonces, mi idea, como digo, no es disuadir, ni desmoralizar, ni asustar a aquellas personas que tengan claro que quieren hacer filosofía y que esa es su vocación, ni muchísimo menos. Es decir, no me hagáis caso. Si vosotros tenéis claro que esto es lo que queréis hacer, no dejéis que este vídeo os asuste de ninguna forma. Ahora bien, sí que quiero comentaros algunas cosas que a mí personalmente me hubiera gustado que me contaran antes de empezar la carrera. Y también me gustaría poder ahorrarles energía, tiempo y dinero a aquellas personas que se estén decidiendo y que tampoco tengan muy claro si esto de la filosofía les llama o no. Y evidentemente este vídeo sí que va a ser un poco disuasorio para aquellas personas que se estén planteando hacer filosofía únicamente por uno o varios de los motivos, los motivos por los que no deberías estudiar filosofía. O más bien, aquellos motivos que no deberían ser en absoluto determinantes en tu decisión. Creo que lo he liado más todavía. Motivos inadecuados o insuficientes para estudiar filosofía. Uno, haber sacado buenas notas en la asignatura de filosofía de bachillerato. Sé que este punto y el siguiente pueden sonar excesivamente condescendientes por mi parte, pero os cuento esto porque mucha gente deja filosofía en primero e imagino que esto ocurre con muchas otras carreras, pero creo que las expectativas que uno se genera en bachillerato pueden influir bastante. Es decir, a mí personalmente me pilló por sorpresa. No es que os esté tomando por estúpidos desde mi atalaya de superioridad, sino que yo fui bastante estúpida. Aquí voy a terminar muy rápido porque lo único que tengo que decir a esto es que pasé de sacar sobresalientes en la asignatura de filosofía de bachillerato sin estudiar y también de sacar un sobresaliente en el examen de selectividad sin haber estudiado a suspender en la universidad habiendo estudiado. No se trata solo de que el grado de dificultad y de exigencia sea otro, obviamente, que yo creo que con esto ya cuenta todo el mundo, sino que realmente lo que se te está pidiendo es algo totalmente distinto. Y esto me lleva a la siguiente sección. Motivo inadecuado 2. Escribir bien o tener una buena comprensión lectora, capacidad de análisis, capacidad de síntesis. Dicho de otra forma, escribir bien no te garantiza el aprobado ni de coña. Yo solo he llegado a sacar sobresalientes en trabajos en los que literalmente me he dejado el alma. Aquellos trabajos en los que realmente he hecho una aportación original. Cuando me he limitado a, no parafrasear, porque quizás sí que, bueno, he metido, digamos, algunos ejemplos o, no lo sé, algunas comparaciones o paralelismos o he establecido relaciones más de cosecha propia, normalmente he aprobado, pero no he sacado un 9. Para mí fue darme bruces con la realidad, porque yo estaba acostumbrada a un bachillerato en el que, con tener, digamos, una buena capacidad de comprensión lectora, con escribir bien, redactar bien, había más que suficiente. No hacía falta que realmente sacaras conclusiones, que hubieras podido ir madurando y elaborando con el tiempo, ¿sabes? No requería tanto esfuerzo. Hay gente en mi facultad muchísimo más trabajadora, muchísimo más constante, muchísimo más disciplinada, que además es igual o más aguda o elocuente, con lo cual no basta con tener facilidad natural para algo, sino que te lo tienes que trabajar. Entonces, a estas personas, y esta sería mi respuesta a aquellos que me han preguntado por qué autores empezar, realmente no sé por dónde empezar, yo nunca hice un temario por autores ni en orden cronológico, sino que se tratan problemas y cuestiones específicas, debates específicos. Entonces, vas viendo a un mismo autor en... creo que a Wittgenstein lo he visto, lo he tratado, lo he estudiado en siete asignaturas diferentes. En filosofía del lenguaje, en filosofía del lenguaje y de la mente, en teoría del conocimiento, en filosofía de la ciencia, creo que también en filosofía de las representaciones científicas, creo que en una asignatura de introducción, precisamente a teoría del conocimiento y a la filosofía analítica. Entonces, esta idea intuitiva de que, no, es que mira, es mejor empezar con los presocráticos, y luego... No está tan claro. No, no tengo yo del todo claro que lo mejor sea empezar por los presocráticos. No lo sé. Yo, así para... Evidentemente, yo no le puedo decir a alguien en qué orden tiene que leer las grandes obras de la filosofía para, digamos, entenderlas mejor. Lo normal, y lo que hace la mayoría de la gente, es leer capítulos de aquí, leer capítulos de allá, volver otra vez a ese texto que había ya empezado. Es decir, es muy raro esto de coger un libro, leértelo entero, coger otro, leértelo entero... Total, a esta persona le diré, bueno, échale un vistazo o acércate un poco a las ideas, así de forma un poco introductoria, ¿no? Acércate un poco a las ideas de Descartes, de Spinoza, de Kant, de Hegel, de Hume, de Hannah Arendt, de Heidegger, de Wittgenstein, de Adorno, bueno, no, Adorno, Hockheimer y Habermas, no. De J.L. Austin, de Serl... No sé, ve un poco familiarizándote con estos autores y a ver qué te dicen, a ver si te llaman, a ver si te interesan, para tantear un poco el terreno. Bueno, de nuevo, repito por enésima vez, si tú eres una persona organizada, disciplinada y perseverante y quieres hacer filosofía, no me hagas caso, es decir, no dejes que mis palabras te asusten. Tiene que quedar claro esto, ¿no? También que mi experiencia también se ha visto muy, digamos, muy afectada por cómo funciono yo. Entonces, evidentemente, mi experiencia no va a ser la de todo el mundo y esto no puedo recordarlo más veces. Lo que quiero decir es, si te estás debatiendo entre filología, sociología, antropología, periodismo, etc., y, no es que se parezcan necesariamente, pero... ¿Y te estás decantando por filosofía porque la nota de corte es más baja? Porque la nota de corte con lo que tiene que ver es con el número de plazas disponibles y con la oferta y la demanda, es decir, no tiene nada que ver con el nivel de exigencia de una determinada carrera. Supongo que también irá un poco por facultades, ¿no? Y quizás mis profesores son particularmente tacaños a la hora de puntuar, pero en general no creo que en ninguna parte sea una carrera particularmente fácil. Motivo inadecuado 3. Ser muy de letras. Evidentemente, como digo, no puedo hablar por otras facultades, yo hablo por la mía, así que, por supuesto, echad un ojo a las asignaturas que hay en la facultad o facultades a las que estéis pensando asistir, porque es posible que esta sección no se aplique a vuestro caso, ¿vale? Pero yo, personalmente, no he dado filosofía y letras, no he dado nada de letras. No he tenido ninguna asignatura obligatoria sobre literatura, sobre filología, nada. En cuanto a ciencias sociales, sí que he dado una asignatura obligatoria de antropología. También se puede argumentar que ética y filosofía política guardan relación con derecho y con ciencias políticas. Y, evidentemente, estética guarda una cierta relación con historia del arte o bellas artes. La relación con las humanidades es evidente, pero no la considero una carrera de letras. Y lo digo precisamente habiendo hecho yo un bachillerato de letras puras. Hice literatura universal, hice griego, hice latín, hice alemán... Y no creáis que me sirvió de mucho. No la considero una carrera de letras ni de humanidades. La considero meta. Y a ver, es que al final estas son clasificaciones excesivamente modernas, ¿no? Que responden más bien a una lógica de hiperespecialización. Y bueno, tampoco está de más recordar que en filosofía también hay asignaturas obligatorias de historia de la geometría, historia de la astronomía... Y también sobre filosofía de la ciencia, que es básicamente epistemología de las ciencias naturales, pero especialmente la física. Lo que estudiaría la filosofía de las ciencias, intentando resumirlo y lo voy a hacer fatal, no me escuchéis. Son, por ejemplo, los criterios de justificación epistémica. Es decir, ¿qué consideramos que tiene que ocurrir? ¿Qué se tiene que dar para que estemos justificados en creer y en aseverar que X? Siendo X una aseveración sobre hechos o estados de cosas del mundo físico natural. También estudia esto, ¿no? Pues las inferencias lógicas entre una determinada hipótesis y la predicción que se desprende acerca de fenómenos observables. O los llamados supuestos auxiliares, que suelen estar implícitos en las hipótesis científicas. También se analizan las prácticas científicas, cómo y por qué se ha pasado de un paradigma a otro, bajo qué circunstancias se ha refutado esta teoría que está igual o más contrastada que esta otra. Luego, el realismo y el antirrealismo científicos hacen referencia a corrientes tanto ontológicas, es decir, que se preguntan por la naturaleza o el tipo, la clase de los entes físicos que la ciencia estudia, que los términos de las teorías científicas denotan, como también son corrientes epistemológicas, es decir, que se preguntan por el alcance y las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. En fin, que es una movida y luego la filosofía de las representaciones científicas, el álgebra abstracta y filosofía de las matemáticas y bueno, al final acabas sin saber cómo te llamas. Se trata también de intentar fundamentar nociones como aproximación a la verdad, que intuitivamente tienen mucha fuerza y mucho sentido, pero que cuando se analizan más detenidamente resultan más problemáticas de lo que en un primer momento podría parecer, ¿no? Esto lo hace la filosofía todo el rato. No lo estoy resumiendo especialmente bien, pero creo que más o menos sí que puede ayudar a hacerse un poco una idea de cómo es el panorama. Pero, en definitiva, se analizan esos presupuestos que suelen estar implícitos y que normalmente no se cuestionan. Entre otras cosas porque sería imposible hacer avances científicos si constantemente se estuviera poniendo en entredicho el paradigma o el marco teórico en el que se sustenta. Para eso están los filósofos. En ese sentido es una metaciencia. Se ha generado una división del trabajo tan, tan, tan extrema que al final resulta muy difícil para el que está trabajando en algo concreto, digamos, tener una mirada más global. Y eso es lo que, un poco, la filosofía de la ciencia está intentando hacer. Motivo insuficiente o inadecuado número 4. ¿Que te haya gustado la serie Merlí? A ver, aquí hay un poco de salseo y es que yo he tenido varias veces como profesor al profesor en el que se inspiraron para crear a Merlí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, es un profesor que hace bien su trabajo, que sí que tiene un poco este tonito irreverente e impactante. Tiene un poquito un punto provocador e irreverente, no es el único, ¿no? No creo que, vaya, haya revolucionado de ninguna forma lo que es la enseñanza, pero en cualquier caso es una persona que hace bien su trabajo. Pero la cuestión es que para crear a Merlí parece que cogieron esa irreverencia, ese puntito ha sido un poco transgresor, lo multiplicaron por mil, le quitaron buena parte de la elocuencia y toda la vergüenza y toda referencia de lo que es o no apropiado para un profesor, sobre todo con respecto a su relación con los alumnos. Entiendo que es una serie, pero no es apropiada. Y crearon como a una especie de nihilista, vitalista y hedonista, con un punto de misántropo incomprendido, ¿no? Y te suelta frases así, impactantes, efectistas, pero que tampoco considero que tengan tantas sustancias, es decir, están bien para un personaje de ficción. Y como serie, la serie está bien, es decir, es una serie entretenida sobre adolescentes, como física o química. Lo que igual chirría un poco es que sea tan pretenciosa, ¿no? Es decir, que tenga como esta pretensión de ser algo más que una serie de entretenimiento. Como serie de entretenimiento está bien, pero es que Merlí para mí es un poco el personaje, digo, es un poco como un adolescente muy subidito y muy pretencioso, un poco como me estaba describiendo a mí misma con 17-18 años, en el cuerpo de un profesor de instituto de 60 años, ¿no? Entonces, no lo sé, no me parece que sea ni siquiera un personaje innovador. Es decir, sí que es cierto que acertaron muchísimo con el actor, el actor es carismático, es entrañable, entonces yo creo que buena parte del carisma que se le atribuiría al personaje yo creo que en realidad se le tiene que atribuir al actor. Y es eso, es lo que digo, que para ser un personaje de una serie de ficción no está mal. El problema es que te lo venden como si fuera algo innovador o transgresor o original, cuando a mi parecer es como una especie de versión poco inspirada de House cruzado con la imagen más mainstream, ¿no? Que la mayoría de la gente tiene de Nietzsche. No es una mala serie, es una serie entretenida, tiene momentos ocurrentes, tiene momentos inteligentes, es decir, no estoy diciendo que sea telebasura. Lo que quiero decir es que hay quien la ha elevado, ¿no? Y cuando me preguntan por Merlí siempre es como un, ¿tú crees que enseña filosofía? Pero es que es una serie de ficción, es decir, tampoco le exijo yo a una serie de ficción que tenga un profundo trasfondo filosófico. Lo que quiero decir es que yo no espero que las series sean súper educativas y súper edificantes, ¿no? Pero sí que es cierto que para ser sinceros, otras series, otras... Por ejemplo, una sitcom bastante ligera como The Good Place, yo creo que está mucho más imbuida de contenido filosófico que Merlí. O incluso una serie animada como Bojack Horseman, que no pretende, digamos, o no se vende como una serie... bueno, un poco sí, pero quiero decir que no tengo la sensación de que en ningún momento pretenda presentarse como una serie que va a hacer que te ilusiones o que te intereses por la filosofía, y sin embargo es una serie mucho más filosófica que Merlí. Bueno, en Merlí, en la serie original, no en el spin-off, están en el instituto. Entonces la pregunta sería, ¿se parece Merlí Saper e Aude a la experiencia que uno puede tener en la Facultad de Filosofía? Para empezar, una cosa que me hace muchísima gracia es que Merlí Saper e Aude está grabada en la Facultad de Filología y Matemáticas, no en la de Filosofía. ¿Por qué? Porque es la bonita, porque la de Filosofía es muy fea. Ah, no, no me parece que represente en absoluto la realidad. ¿Tiene por qué hacerlo? No. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿tú te sientes represente? No. ¿Le estoy exigiendo yo a una serie sobre un chaval que cursa la carrera de Filosofía que sea una representación precisa y ajustada de mi experiencia en la Facultad de Filosofía? Tampoco. Es decir, no me estoy indignando, simplemente es un poco pues algo que estoy acostumbrada a contestar. Entonces, no. Os digo una cosa. A ver, tampoco puedo opinar con mucho conocimiento de causa, ¿vale? Aquí sí que me estoy patillando esto. Veo más sustancia y más trasfondo y más contenido filosófico en Merlí que en Merlí Sapiré Aude. Repito lo mismo que he dicho un poco antes. Si tenéis interés, si tenéis un interés genuino en estudiar filosofía, en hacer la carrera de filosofía, yo lo que os recomiendo es que echéis un vistazo pues a los autores que he mencionado antes, un poco por encima. No hace falta que, digamos, ya saltéis a leer directamente a esos autores. Pueden ser fuentes secundarias, pueden ser resúmenes que hayan hecho otras personas. Es decir, tampoco hace falta tirarse a la piscina de golpe porque entonces es fácil frustrarse cuando uno no lo entiende todo a la primera. Lo digo por experiencia. Busca también términos como filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, para iros también familiarizando un poco con la clase de problemáticas y la clase de cuestiones que se tratan. Dicho todo esto y ya a modo de despedida, cosas buenas que tiene la filosofía o cosas que a mí personalmente me ha aportado. Creo que muchas más de las que realmente yo misma soy capaz de reconocer y verbalizar, pero algo que considero muy importante y que me ha enseñado la filosofía es a no pensar en clave de oposiciones simples. Es decir, a comprender que una corriente de pensamiento que en apariencia sea opuesta a otra o sea como una especie de inversión de esa otra, en realidad puede conservar los mismos presupuestos ontoepistemológicos, éticos, puede moverse dentro de un mismo marco conceptual, por así decirlo, y luego te encuentras con otra corriente que también parece estarse oponiendo a la primera pero en un sentido totalmente distinto al de la segunda. Lo que quiero decir es que no se reducen las corrientes o tradiciones de pensamiento a una batalla de opuestos, como si fueran compartimentos estancos, totalmente delimitados, sino que lo que hay es como una especie de diagrama de Ben, súper difuso y súper confuso. Todo se solapa con todo de formas a veces inesperadas, con lo cual a veces, sobre todo, si tú vas ya con unos esquemas muy rígidos y piensas, bueno, voy a suscribir a estos autores al 100% y voy a estar al 100% en contra de lo que proponen estos otros, de las tesis de estos otros. Si vas con esa clase de mentalidad tan rígida y tan maniquea, te vas a dar una hostia importante y también lo digo un poco partiendo de mi propia experiencia. Probablemente no seas capaz de suscribir al 100% a nadie y probablemente te encuentres siendo persuadido por autores que defienden cosas radicalmente distintas y te quedes como espera, espera, ¿qué? Entonces, aprender a vivir con ese tipo de contradicción siempre presente, siempre constante, ¿no? Y que se va resolviendo, pero luego cuando resuelves esto te encuentras con otro problema. Es decir, vivir un poco asumiendo que nunca vas a tener tu discurso definitivo ya pulido y ya perfectamente, digamos, cerrado. A mí me costó, pero es un poco lo que me ha enseñado y creo que una vez comprendes esto, cuando comprendes que corrientes y tradiciones de pensamiento aparentemente opuestas, luego resulta que se solapan en aspectos totalmente inesperados para ti y luego resulta que no todo es como en un primer momento parecía, ¿no? O cuando te acostumbras a tener que hacer como una genealogía, un recorrido por el uso de tal o cual concepto o término, en vez de dar por sentado que sabes exactamente en qué sentido lo está usando este autor, cuando te ves obligado a tener que buscar, ¿no? En determinadas prácticas, en determinados discursos, similitudes o diferencias que en un primer momento podrían parecer muy sutiles, pero que cuando tiras del hilo resulta que son importantes y tienen implicaciones importantes, cuando aprendes a trabajar de esta forma con lo que lees y con lo que observas, creo que se te audiza un poco la vista y eres más capaz de percibir matices que quizás no son evidentes y desde fuera puede parecer que estás intentando llevar la contraria o rizar el rizo o que estás un poco matizando por matizar, ¿no? En plan de, oh, bueno, sí, estos en este sentido son un poco X, pero en cambio si pensamos desde el punto de vista de no sé qué, son más bien Y. Puede parecer desde fuera que estás intentando complicar algo que en realidad es más simple, pero creo que en realidad es todo lo contrario, es decir, lo que permite la filosofía es dilucidar y aclarar sin por ello simplificar. Y puede parecer que complica algo sencillo y es cierto que hay algunos autores que oscurecen innecesariamente el lenguaje, pero en realidad lo que está haciendo es diseccionar las cosas, los discursos, las prácticas con una mayor precisión precisamente para poder evitar y esquivar esas trampas, esas confusiones o las ambigüedades del lenguaje, ¿no? Quizás esto que quiero decir se entienda un poco mejor con un ejemplo. Por ejemplo, a quien no esté especialmente puesto en filosofía ni en historia quizás pueda pensar que la razón ilustrada es el gran triunfo de la ciencia y la razón y el conocimiento, ¿no? La negación del pensamiento irracional, místico, supersticioso, pero ya sin entrar en el hecho de que esta lectura de una modernidad súper iluminadora y súper laica que rompe con una edad media oscurantista y antirrealista y antinaturalista es principalmente o a grandes rasgos un mito y en realidad hay una continuidad mucho mayor de lo que uno podría pensar. A pesar de eso y dejando eso de lado, Nietzsche, por ejemplo, es hábil en señalar que lo que hace la ilustración, lo que hace la racionalidad moderna es precisamente secularizar el dualismo platónico cristiano. Él lo condensa así, evidentemente, el dualismo platónico y el dualismo cristiano también tienen diferencias, pero lo que hace precisamente es secularizar esas categorías pero conservándolas. No se desprende de las mismas, es decir, no revoluciona realmente la forma que tenemos de entender lo sensible y lo inteligible. Es decir, el positivismo científico otorga una enorme importancia a la experiencia, a lo sensible, más concretamente a la experiencia repetida, es decir, a la experimentación, pero sigue pensando en una verdad que no es inmanente, que es una abstracción, que se encuentra en otro plano, que es trascendental. El lenguaje de la física moderna es un lenguaje lógico-matemático, es decir, se trabaja con modelos, con representaciones, con abstracciones y se hacen muchas hipótesis que normalmente no son directamente observables a través de los sentidos, precisamente porque atañen a entidades teóricas, es decir, por ejemplo, los quarks, de las que no tenemos una experiencia empírica. Ahora bien, de esas hipótesis sí que se infiere, lógicamente, una predicción acerca de fenómenos observables. Pero claro, el éxito predictivo de una hipótesis tampoco demuestra que la hipótesis sea cierta, es decir, puede haber otra explicación para que se haya cumplido esa predicción. En todo caso, lo que sí que sabemos es que es una hipótesis que se adecua o se aproxima a la verdad o al menos más que quizás su predecesora. La cuestión, volviendo al tema, es que para Nietzsche se intenta unificar una pluralidad, se intenta fijar y estabilizar la realidad, que sería algo así como un flujo caótico, difuso, escurridizo. Se estabiliza bajo términos y conceptos. Entiende que necesitamos buscar patrones y ordenar la realidad bajo términos y conceptos, pero que no debemos olvidar que son eso, que son herramientas para poder funcionar, es decir, que son como metáforas. El problema para él viene cuando olvidamos que estas metáforas son eso, metáforas, y creemos que la auténtica naturaleza de las cosas o la verdad de las cosas se encuentra o radica en estas abstracciones que hacemos para intentar comprender y moldear la naturaleza. No sé si me he explicado bien, creo que no. Saqué hace tiempo un vídeo sobre Nietzsche, creo que si lo veis sabréis exactamente a qué me refiero, pero para terminar de aclarar y redondear mi ejemplo. De alguna forma, se sigue concibiendo la verdad a modo de ideal platónico abstracto. Se unifican fenómenos plurales y distintos bajo un mismo término. La verdad está en el concepto universal y trascendental, y no en lo particular. No es inmanente, lo que hay aquí y ahora. Y en este sentido se conservaría otra forma de dualismo entre mundo aparente, tangible, plural, caótico y difuso, y mundo real, abstracto, ordenado y bien delimitado. Nietzsche está precisamente rechazando este tipo de dualidad entre mundo aparente y mundo verdadero. Lo que está diciendo es que el mundo verdadero mismo al que accedemos está en cambio constante, es plural, es caótico, es el devenir mismo. No puede ser constreñido o delimitado por nuestras categorías y delimitaciones. Que lo que no podemos hacer es fijarlo o aprehenderlo como una totalidad estable. La abstracción es una herramienta, no la verdad. Por supuesto, necesitamos unificar y ordenar la pluralidad de cosas y fenómenos bajo constructos para poder organizarnos. La idea sería no olvidar que son eso. Relaciones, comparaciones, abstracciones, modelos, categorizaciones humanas. Y bueno, eso es todo. Nunca sé muy bien cómo terminar los vídeos. Como digo, yo estudié latín, griego y alemán, y en toda la carrera solo me ha servido para poder escribir bien los nombres de los filósofos de la primera. Y para hacérmela guay en metafísica, porque trabajábamos con el texto griego original de Aristóteles, y yo era la única que podía leerlo correctamente del tilón, aunque no entendía prácticamente nada. Entonces es como, quedas muy bien, genio, figura, mastodonte, pero bueno.